¡Hola mis cuervis! Antes de la tríada hablaremos de la numerología. Los números guardan una relación estrecha con nosotros. Ellos nos han permitido cuantificar cualquier cantidad de aspectos de nuestra vida. Pero hay que destacar que cada número cuenta con una propiedad o cualidad mágica y esotérica importante. Por lo que la numerología espiritual nos permite entender nuestro presente y prepararnos para el futuro. Hoy te hablaré de la numerología de la personalidad. Descubre cómo tu personalidad en base a los números puedes identificar tus habilidades y fortalezas. De esa manera podrás trabajarlas y solucionar cualquier tipo de inconveniente. La numerología de la personalidad está asignada por el día de nacimiento de la persona. La fecha de nacimiento tiene una gran carga energética que le permitirá a la persona conocer diversos aspectos de su vida. En este caso es la personalidad con la cual se va a desarrollar por el resto de su vida. Claro está, hay aspectos que se pueden modificar o potencializar según sea el caso. ¿Cómo es tu personalidad según los números? Para esto debes de sumar los dígitos de cada día más los dígitos del mes más los dígitos del año. Y luego reducirlos a un solo dígito que debe corresponder a uno de los números puros, es decir, entre el 1 y el 9. Vamos con la personalidad del número 9. Suelen ser muy creativos, humanistas y sentimentales, también emotivos. Además cuentan con una gran calidad humana, lo que les permite ayudar a otros sin esperar nada a cambio. La personalidad del número 8. Son habilidosos en su trabajo, suelen desempeñar puestos ejecutivos o de poder dentro de la empresa. También suelen ser políticos, pueden tener la capacidad de liderar y manejar a la perfección a la autoridad. Personalidad número 7. Son muy intelectuales, idealistas, sabios, de gran conciencia. Se les facilita el análisis psíquico y son de un gran nivel de espiritualidad. Además les gusta la literatura, el estudio y siempre están prestas o prestos para aprender y cultivar su cultura general. La personalidad del número 6. Suelen ser amorosos, responsables, comprensivos, pero pueden tener momentos donde son muy entrometidos y celosos. Sin embargo, son muy honestos y fieles con los suyos. Son responsables, generosos, amantes del hogar y la familia. Vamos con la personalidad del número 5. Tienen un gusto especial por la libertad, les encanta viajar, la aventura y la naturaleza. Además, se adaptan a cualquier situación y disfrutan al máximo las experiencias. Personalidad número 4. Son muy ordenados, de grandes valores morales, prácticos, leales, muy detallistas en todos sus aspectos de la vida. Sumamente organizados, luchan contra los límites y piensan científicamente. La personalidad del número 3. Concedido, tienen una especial capacidad para la comunicación. Son muy artísticos, sociables, empáticos, simpáticos y con un espíritu generoso. Personalidad número 2. Poseen un grado alto de empatía, cooperación, adaptabilidad, sensibilidad y consideración. Suelen ser muy equilibrados y receptivos ante los demás. Personalidad número 1. Son muy creativos, independientes, originales, autosuficientes. Suelen defender su individualidad. Cuentan con un espíritu pionero, una extraordinaria fuerza de voluntad y determinación. Bien mis cuervis, ahora respiremos lentamente para conectarnos. Y vamos con el mundo, el juicio y el rey de copas. En la base de la baraja, nada más y nada menos que el sol. ¡Yes! Tu mundo es por el camino correcto y la rectitud. Eres una persona de sentimientos sanos. Cuando amas, amas de verdad. El mundo es la última carta de los arcanos mayores y el cumplimiento de todos ellos. Si las lecciones se han aplicado correctamente, el mundo representa el éxito a través de tu esfuerzo. No solo en el sentido material, sino en cuanto a la superación de las barreras que se nos han conducido hasta aquí. Estás pulgando por boda, uniones fecundas, creación de nuevos hogares. Recibirás mucho amor que colmarán de todos tus caprichos. Tu pareja pondrá el mundo a tus pies. Si no conoces a nadie, vas a vivir un encuentro en el que surgirá el nuevo amor. Muy vinculado al signo de acuario o cualquier signo de aire, mi cuérdito, géminis, libra y acuario. Nos habla de realización, felicidad, éxito, plenitud y armonía. Pero bueno... La desnudez del personaje representa la pureza y su cabellera larga y suelta nos dice de la gran libertad. La forma oval del laurel que le rodea hace referencia al mundo vegetal. O sea, la naturaleza, mis cuervis. Pero también sugiere fertilidad. Tienes armonía con todos los signos, mi cuervito. El juicio nos dice que juzgar a la vida no es rechazarla, sino aceptarla plenamente. También apunta hacia la desnudez que simboliza purificación y la limpieza interior. Sin pecados ni engaños. Eres una persona transparente como el agua. Se puede confiar en ti. Observa tu carta. El ángel con las alas rojas generalmente se asocia con el karma y con cosechar lo que se siembra. Nos dice también que hay algo o alguien a quien tienes que perdonar. Si estás en cuestiones legales, todo saldrá a pedir de boca. La carta lo anuncia. Y el amor. El juicio nos indica que estás viviendo una etapa extraordinaria. Pero te marca inicio, intento sincero de recomenzar un nuevo y prometedor mejor camino. Las finanzas están favorecidos. Puedes tener un golpe de suerte con el azar o bien herencias, papelería de algún tipo que te favorezca. Vamos con el rey de copas. Entre todos los personajes, el rey de copas hace gala sin duda del equilibrio emocional más potente. Es la simbiosis perfecta entre instinto, creatividad y afecto. El rey de copas también se asocia profundamente con una cualidad preciada como es la bondad y el sentimiento. Tu carisma natural te permite seducir sin jamás atemorizar, con un planteamiento que a alguno les recuerda, el principio de la autoridad, pero sin violencia. Es fácil para ti comprender las emociones de los demás y en caso necesario prestarle apoyo y consejo. Recuerda, atento, atenta con un acuario. Me lo vuelven a marcar fuertemente los seres de luz. La base de la baraja es el broche de oro, el sol. Todo lo ilumina. Lo que hagas en esta época, todo te sale bien. Claridad en tu vida, buenos augurios, etcétera, etcétera. Si tenemos un proyecto, una nueva relación o una amistad, significa que todo va a marchar muy bien. Si vives un conflicto, significa que lograrás encontrar una solución a ese problema. Y hasta perdonarás con el reinicio de todo y purificarás tu alma. En el amor, esta triada indica estabilidad, unión y tiempos de tranquilidad. Para la salud, buenos momentos para cuidarse. Para disfrutar al aire libre y con los seres amados. Ahora sí, mis cuadros, nos vamos a entrar en Angelópolis. Ocho y Ángela nos esperan. Además, tienen tu carta especial, el tarot hermético. No olvides compartir si te ha gustado tu triada. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.